Muscari y su plagio, guerra de actores José María Muscari es un gran director y dramaturgo de nuestro país De eso no cabe ninguna duda Pero de los conflictos y de la muerte nadie zafa Sin ir más lejos, su última obra llamada Plagio Quedó manchada por ser una copia fiel de la película Malcolm y Mary Quedó a mí por mi vida ¿Qué habría dicho Zephel a Muscari? Dice que son tan amigos Si querés que esto no se filtre Tenés que pedirle perdón a toda la gente que trabaja en esa obra ¿Enojados? Enojadís ¿Qué pasó con Martín? Básicamente lo que te cuento, que la agenda del espectáculo cambió ¿Y no va a estar? No, no va a estar Sí personalmente te puedo decir Y está bueno que tengan mi palabra Que yo no estoy peleado con Martín No estaban nada las condiciones para hacerlo de la manera que había que hacerlo Y las cosas hay que hacerlas bien o no hay que hacerlas ¿Hubo plagio, José? La obra se estrena el 20 de mayo en el Teatro Regina Es verdad que hubo un cambio de timón en el medio Que hizo que determinadas cosas cambiaran porque el espectáculo se retrasó ¿Va a cambiar el texto entero? ¿Puede ser? Es una obra que se llama Plagio Que no tiene nada que ver con la que se estaba ensayando ¿Qué opinás de la gente que dice que es una movida de prensa? Bueno, que mientras vengan a ver la obra va a estar todo bien A continuación, en exclusiva La palabra de José María Muscari y Nazareno Casero Sobre el conflicto con la obra Plagio Nazareno, un buen presente Bueno, excelente Tu serie, como digo Maradona La rompiste Bueno, muchas gracias Sí, sí, contento Contento por cómo se viene dando todo Un buen presente Y ahora también con el estreno de Plagio No, no, no voy a estar en Plagio No, no, no No estaban las condiciones dadas Así que no voy a participar Así que no haré teatro esta temporada ¿Te cambió la cara? ¿Por qué Plagio no? ¿Por qué estaba todo? No, 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 no Porque ya estaba Pensé que ya estaba hablado No, no Cosas que suceden en este medio también Que es Se van dando las cosas a medida Y se van cambiando No, no, no No es nada fuera de lo común ¿Hubo un plagio también dentro de plagio? Que eso generó quizás el retraso de los tiempos Y la complicación Porque se hablaba de una distancia entre Martín Schelfel Y Muscari Y viste inconvenientes con las parejas No, no, no hubo Yo por lo menos inconveniente no hubo O sea, no podría No podría hacerlo por ese lado No, no estaban Insisto No estaban dadas las condiciones para hacerlo De la manera que había que hacerlo Y las cosas hay que hacerlas bien No hay que hacerlas Mi duple era con Martín Mi duple era con Martín, sí Si ahora te llama a Muscari Y te dice ¿Se bajó uno? ¿Entrás? No porque Insisto Las cosas Me gusta hacerlas bien O no hacerlas Entonces Podría ser una suplencia Depende cómo Depende el momento A gente que te iba a ver a vos ¿Qué le podemos decir ahora? No, que bueno Que hablen con Con la gente De las entradas Y vean Porque también creo que hay otra dupla Que está buena ¿Te hago una consulta? Yo tengo una entrada Para Martín Schelfel y Nazareno ¿Qué hago? No, no tenés entrada ¿Cómo que no? Si la pude comprar en el Teatro Regino No, no, no Te vendieron algo que no es Porque no, no No estaban a la venta Se cambió todo totalmente Porque se decía que había plagio Esto es así Aclaráselo a la gente Que es un plagio No, está perfecto Hay que aclararlo Plagio es porque así se llama la obra Y de eso se trata Si es verdad que tuvimos un tema con los derechos De la obra anterior Y eso hizo que yo decida entonces hacer una obra nueva Y escribimos este nuevo material Que se llama plagio Que respeta las combinaciones Por decirlo De la formación anterior Y que también Y acá te voy a dar la frutillita de la torta Que también toma de alguna manera lo que pasó O sea que todo el entuerto que hubo con si es plagio, si no es plagio, no sé cuánto Es parte de la obra Qué inteligente que es O sea que hay que venir a develarlo al Teatro Regina Que a partir del 19 de mayo Va a haber funciones todas las noches con la dupla que quieras ver Porque esta obra es un quilombo Entonces les recomiendo que vengan a Nazareno a verla Porque ¿Sabés qué me dijo Nazareno? Que había muchas cosas que no le cerraban Por eso no está en la obra Bueno, primero que yo amaría que venga a Nazareno Porque me encanta como actor y como persona Suplente no quiere ser, me dijo No, obvio que no Es un actor de primera Lo llamé porque lo admiro Porque ya trabajé con él en una obra y me encanta Pero tanto Nazareno como Martín Seffel Como Benja Rojas Como Brenda Snicker Que son lo más de lo más Los cuatro Obviamente van a estar invitados Y todo lo que te digan en relación a lo que pasó Es verdad O sea, no es que hay una mentira No, es verdad La verdad que Las dos duplas que se quedaron en el espectáculo Que son Inés y Malena Y Esther y Nicolás De alguna manera También yo lo sentí como una banca Ah, bueno A partir de lo que había pasado Yo banco este momento Y quiero seguir trabajando en plagio Y espero a ver Qué cosa nueva escribí Si me copa la agua Y si no me gusta, no Qué importante eso que dijiste Bancar un poco al director Y a los tiempos Cosa que no hizo Martín Seffel No, no, no No es que no lo hizo Lo entiendo perfectamente Porque cuando yo lo llamé a Martín En la primera conversación Él me dijo No, yo no puedo hacer teatro este año Porque voy a filmar la película de los simuladores Y yo lo recontra convencí Le dije No, esto se empieza a ensayar el primer día de marzo Y el 9 de abril está estrenado Y no sé cuánto Y después eso no lo pude cumplir O sea que En realidad El que hizo algo mal soy yo No, Martín La gente que dijo en el piso Que casi te vas a las manos con Martín Seffel Porque lo dijeron con información real Yo leí un mensaje que era así contundente José, vos me conocés No te estoy mintiendo Bueno, yo te voy a decir algo Puede ser que la información Que tenían Sea real ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que lo que recibieron El que leyó eso Es real No se lo inventaron Pero la situación De que hubo una tensión O una pelea O algo violento Con Martín Seffel No existió